Cada vez que te llamo no me contestas, no tienes tiempo pa' mí Cada vez que te hablo no veo respuestas, tú te alejas de mí Veo tu sufrimiento, has llorado amargamente Tu corazón va muriendo lentamente Tantas veces te llamé y tú no me respondiste Tantas veces te llamé y tú no me respondiste La línea está ocupada, lo siento estaba fuera de servicio Hello, llamo a Mastavia, ahora no puedo atenderte Eran tus excusas, intentabas esconderte Pero yo seguía insistiendo porque no quería perderte Buscabas divertirte, compartir con tus amigos Yo solo quería decirte que puedes contar conmigo Yo soy quien conoce tus más íntimos secretos Yo soy el que te ama a pesar de tus defectos El que pagó tu deuda, espero que no lo olvides El que siempre te ha dado mucho más de lo que pides Pero si estabas bien no me llamabas para nada Si todo estaba bien no respondías mis llamadas Nada te importaba, nunca me escuchabas Todas mis llamadas rechazabas Siempre me ignorabas, pero ahora tienes que escucharme Aunque sé que no puedes hablarme Tantas veces te llamé y tu nombre respondiste Tantas veces te llamé y tu nombre respondiste Tantas veces te llamé y tu nombre respondiste Tantas veces te llamé y tú no me respondiste Parece mentira, lo frágil que es la vida Ahora estás muriendo, ya casi ni respiras Te ahoga el miedo, la duda te castiga Tu mente está confundida Sabes que este es el final, llegó el final Y ahora te toca escucharme Ha llegado tu final, triste final Pero no puedes hablarme Hice lo imposible pa' acercarme a ti Pero tú te alejaste Hice mil llamadas pa' salvarte a ti Pero tú las rechazaste Veo tu sufrimiento, ha llorado amargamente Tu corazón va muriendo lentamente Tantas veces te llamé y tú no me respondiste Tantas veces te llamé y tú no me respondiste En algún momento de nuestras vidas Todos recibimos la llamada de nuestro salvador Pero muchos la rechazan Hasta que lamentablemente Es demasiado tarde La llamada Yo mismo Romy Tram Tantas veces te llamé y tú no me respondiste